Liliana Montoya, soy gerente de la empresa Fomigas del Norte con una trayectoria de 20 años. Estamos ubicados sobre la séptima con 163.20. Hoy te voy a explicar lo que manejamos todo lo de seguridad industrial, como son las señalizaciones, botiquines, conos, chalecos, todo, la venta o carga de extintores. Hoy primordialmente les voy a enseñar lo que es un botiquín, que es el reglamentario para toda persona. Viene con sus 18 productos, viene material de lona o maletín, que es recargable. Sus productos que vienen a continuación de 5 metros, el agua, la toalla higiénica, feitos, pajalecos, un lugar, todo esto viene recargable. ¿Cómo les llevan los productos? Los productos los pido a domicilio. ¿En qué tamaño viene el empaque del producto? El tamaño es de más o menos de 45 centímetros que no lo ven, a también de 45 centímetros que se encarga del agua. ¿Cuál es la cantidad mínima que le venden? La cantidad mínima de 100 entre 10 a 20 botiquines. ¿Cada cuánto te visita el proveedor o cada cuánto tú solicitas pedido de este producto? Cada 20 días a un mes. ¿Qué forma de pago utilizas? ¿Crédito o contado? Crédito. El proveedor, ¿qué otros productos maneja aparte del botiquín? El proveedor maneja lo que son conos, tacos, señalizaciones, chalecos, cables de inicial, extintores. ¿Por qué es importante el botiquín para el negocio? Porque es una norma que elige el gobierno de todo mundo, todo lo necesite y lo debe tener en su vida diaria. ¿Qué pasaría si no vendiera el botiquín? Dejaría de moverse la empresa. ¿El botiquín que se vende da buena rotación al mes? ¿Cuánto vende en un promedio al mes? Al mes se está vendiendo máximo de 25 o 30 botiquines. ¿Qué servicio presta el botiquín o para qué se debe comprar? ¿Usted lo vende para empresas, carros? Explícalo. Lo vende para todo clase de negocio, como promedio a empresas, tiendas, negocios, almacenes o automóviles. Tiene una importancia porque nos ayuda a poder salvar la vida de una persona, poder prevenir a un accidente, poder hacerle un auxilio.